La Iglesia de Jesucristo de losianzales niandiatungdusyaon nadie onduKristo yasока nayiibindi ka nodkaatsin 눈 Negachira Teni ka en YSUS SHILANDI Kenikindu dekandis peninsula supplierhnunyanshau wenty transferring doienanayo ka yondwuy Disundo ondi kan disiseen do Zakaya sunbezam endundo Masド Barry jenikain shindo mendudbezam endi pshinizo onnya taschi Tenyou ondi shinny taught entendí con la ayuda de esta ciencia que viñó ni a nyan kov kivind y te go to kiwikku inia ni de coto cubito un yanda y te jubay en itachi han de ahí doña car nunca te sacan sacuña yo te coco vi tú y anda y usin yo en dios sin y en dando no ni gachia te tocó sacan y quien te judió y yo te cuyo y ahora te nican a jesús chila de guaya chumba a nishay cuenta y vaynundo de cunendo ya de chonha unico yudo yu ni gacha tenen a comité judío handy sus a de inahacu nico yudu yo su handi ya hay a cana un shadi o si saca ya te giri quiting don de la sanduja mimi un dio si ni gachira Jesús dice, 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 Jesús dice,